Lo que estamos viendo es un ícono de mi barrio, del barrio Villa Domínguez y que es también el barrio de quien? De la familia Serna y digo familia Serna y acá está Rodrigo Rodrigo, barbijo del CID patio de juegos Leandrito y Rodrigo, candidato a defensor del pueblo Así es, bueno, homenaje a mi hijo, la verdad que cuando tenía unos poquitos años hicimos todo este patio y le puse el nombre porque es mi debilidad Tu debilidad, tu hijo Y aparte Leandro viene de cuántas generaciones? Mi abuelo que creo que marcó mucho la familia en Carlos Paz se llamaba Leandro, mi padre no, pero yo ya sí retomé el nombre de Leandro el cual decidimos volcarlo en mi hijo Tu papi, ¿cómo era que se llamaba? Recordámelo Edgar Norberto Serna El Edgar que tuvo participación política con Grimberg En el primer gobierno de la democracia Primer gobierno democrático con Don León Grimberg Con Don León Grimberg Bueno, Rodrigo, se viene el acto de defensor del pueblo Si yo soy un tipo que está un poco desencantado con esa figura Y estoy dudando si es importante, si hay que ir a votar, si no hay que ir a votar ¿Qué me vas a decir? Si usted está desencantado con esa figura, tiene razón ¿No? Porque creo que... ¿Querés bajarte el barbijo? Ahí está En dos periodos que estuvo el defensor del pueblo La gente no vio Que la defendía Esta es una cuestión básica Creo que tenemos los candidatos de defensor del pueblo Un desafío muy grande Y es de alguna manera demostrar Primero Que hay un ente en la carta orgánica De la cual fui asesor Cuando se construyó en el 2007 Que hay un ente que puede defenderlo De las tropelías que puede llegar a ocurrir A nivel provincial, municipal ¿No es cierto? En cualquier empresa que tiene tercerizada el Estado Hay un defensor Y esto hay que hacerlo para mí de otra manera ¿No? Más legalmente Arremetiendo Y aprovechando Que tiene una estructura la defensoría Y en esto hay que trabajarlo legalmente Así que Creo que hay una oportunidad 27 de junio tenemos una elección Y con un grupo de trabajo Por supuesto Multidisciplinario Que nos acompañaría en esta gestión Nómbramelos A ver ¿Qué interesa junto? Mónica Allende Mónica Allende Una persona que trabaja en el hospital Que está sufriendo todo lo que está pasando Hoy en la salud Más aún con la pandemia Sobre todo en la salud municipal Pública Que estamos realmente graves Juan Dorna Juancito Dorna El Totín El Totín Un amigazo Un tipo Que tiene 30 años De estar Adelante de un aula Que conoce mucho La juventud La actual La anterior Y que va a aportar mucho Un ícono Un ícono del escautismo Un ícono Sí Aparte Bueno Yo fui scout Y la verdad que muy orgulloso Por ahí la gente mucho no sabe Ya no está mucho de moda El escautismo Pero te da unos valores muy fuertes Y una ética muy grande Y bueno Roxana Torres también Que es una persona Que está trabajando En el tema de discapacidad En el tema de acompañamiento A mayores Creo que hay mucha gente sola En este momento Y más con la pandemia Que necesita ser atendida De la Defensoría Podemos gestionar Todo este tipo de políticas ¿Y vos crees que Luchesi Voy a nombrar dos personas Que son queridas en Carlos Paz Dos médicos Luchesi y Mousset ¿No quisieron hacer bien las cosas? Al hueso Rodrigo Bueno Los resultados No son positivos O sea Hoy cuando hay una Elección como esta Pero cuando los resultados No son positivos Uno puede poner excusas No pude Porque no salió Porque esto Porque falló Porque fui el primero Porque había que aceitar cosas Sin duda que eso Me gustaría que lo digan ellos Pero en el primer caso En el primer caso El primero siempre tiene Mucho por aprender ¿No? Y Y Y la experiencia esa Debería haberle servido Al segundo Y yo creo que el segundo Muy amigo del poder Lamentablemente Es muy difícil Hablarle fuerte O mandarle una carta Documento A un íntimo amigo Que te ayudó a ganar Y eso Peso mucho ¿Vos crees que ahí está El kit de la cuestión? A vos no te va a pasar Indudablemente No, no, por supuesto No, pero aparte Aparte creo que ¿Pero por qué? Porque sos Sos cabeza dura Y vas para adelante O que hay que tener Cierta cuenta Primero porque siempre Trabajé con equipo Y creo que los asesores Son fundamentales Para llevar adelante Soluciones Estos asesores Son los que tienen que litigar En pos del pueblo En contra de la Ineficiencia que demos Del Estado O atropellos Que pueda tener ¿Dónde te imaginás Que vas a tener más laburo Si llegaras a ganar? ¿En qué ítem? Salud No sé En cuestiones ambientales Sí, sí No, no, no Hoy con el tema del COVID Fundamental En tema de salud Salud pública Sabemos que mucha gente Está pasándose de la privada Porque no puede pagar De la salud pública Y realmente Por supuesto El medio ambiente Es un tema fundamental De ayer No de hoy Ni de mañana De ayer Pero estamos en medio De una pandemia ¿No? Que nos afecta Todos por igual Empresarios Comerciantes Gastronómicos Cuentapropistas Profesionales Y en medio De esta pandemia Un municipio No puede tener Un conflicto de salud Pudiendo resolverlo Tan fácilmente Siendo que están Los fondos Porque si no estuvieran Los fondos Eso es que hay municipios Muy pobres No lo es Carlos Paz La gente de Carlos Paz Paga impuestos Y esos impuestos Deberían verse reflejados Por ejemplo En el tema salud De nuestra ciudad Rodrigo ¿Vas a usar Ese tanque Para ver la ciudad De otra manera? Ojalá ¿Cómo recuperaste esto? Bueno Fue una charla Muy hermosa Que tuve Con mi madre Unos años Antes de que ella No esté más Y ella siempre Quería recuperar El tanque ¿No? Porque la verdad Que está en medio De todo Vos decís ¿Qué hacemos? Si hay algún distraído Digamos Villa Domínguez Y ese ruido Ese ruido Es el IES Donde me crié Desde jardín de infantes Hasta que terminé La secundaria La verdad Que hasta a veces El timbre del IES Me despertaba Cuando me dormía Imagínate Me quedaba cerca Me quedaba cerca Entonces uno Sin desayunar Rápidamente Pum Saltaba un par de tapias Y estaba en el IES El tema era no faltar No llegar tarde Pero no faltar Pero bueno Aquí sí Tenemos toda una Una colindante Con el IES Muy grande Y bueno Y por supuesto Esta es la gente de PEC Que está aquí al lado Pero todo este terreno Colinda con todas las casas Del centro de la manzana De Villa Domínguez Tenés vecinos ilustres La reina Nicolier Luisito Nicolier Sí, claro Por ahí Cuando se nos va la pelota De aquel lado Por ahí Nos cuesta conseguirlo Porque la gente duerme la siesta Pero estamos tratando De solucionarlo Bueno, Rodrigo Recién se lanzan Los cuatro candidatos Acá tenés el último minuto Como para pedirles el voto Bueno ¿Vos creés que va a ir Mucha gente a votar? Primero, bueno A eso tenemos que apuntar Luis Creo que todo el mundo Se puede quejar Está en las redes sociales Hoy las quejas Son diferentes a antes ¿No? Pero me parece que La oportunidad fundamental Está en la urna Vivimos en un sistema democrático Y esto de que De que vaya a votar Poca gente Más allá del que gane No me gusta Yo En un montón de elecciones No me convencía Por ahí un candidato a full No me enamoraba Ningún candidato Pero iba a votar O por el menos peor O por el mejor Creo que esto es fundamental Para que Carlos Paz Salga adelante Como en muchos lugares Del país La gente tiene que entender Que es una elección diferente No estamos votando El intendente Es otra figura ¿Vos crees que la gente Separa eso? Bueno Es fundamental Hacerlo conocer Yo creo que la gente Tiene que entender Que esto es el contralor De las acciones Del municipio Y de las empresas Que el municipio Tiene algún tipo De injerencia Y este contralor Es muy válido Si lo sabemos aprovechar Bueno Si llegas a ganar Te vuelvo a visitar Con esta cámara Bueno Y al segundo año Te vengo a Ningún problema Tenemos que subir al tanque ¿No? Y ese balance Lo hacemos desde arriba ¿Te parece Rodrigo? Y ahí se ve Toda la ciudad Como crece Y como viene creciendo Porque Vos te acordarás muy bien ¿No? En este tanque Jugábamos a los 2, 3, 5, 7 años Y lo podemos recuperar Así que Podemos recuperar La defensoría Para Carlos Paz también Gracias Cerna Gracias a ustedes